¡Aplausos! ¿Sí? Pues esperé su turno, en el suelo. ¡Siguiente! Hola, buenos días, señorita. Mire, yo venía... ¿Va usted a meter o a sacar? No, no, yo quería hacer una consulta. Pues llame a Rafele, señora. Esta ventanilla es para ingresos y cobros. ¿Entonces quién me puede atender? Pregúntele a otra ventanilla, que también es de ingresos y cobros. ¿Entonces tampoco me va a hacer caso? A lo mejor sí, porque mi compañera está menos amargada que yo. Gracias. Hola. Hola, buenos días, señorita. Hola, buenos días. ¿Qué quería? ¿Meter o sacar, sacar? Otra. Que no, que yo lo que quiero es pedir un crédito. ¿Un qué? Un crédito. ¡Un crédito, dice! ¡Lo que hay que oír! Bueno, pero ¿me van a atender, sí o no? ¿Y para qué quiere un crédito, eh? ¿Para qué, para qué, para qué? Pues para cambiar la lavadora que se me ha estropeado. Muy bien, pues me tiene usted que traer un aval, una nómina, la pensión de jubilación, la declaración de la renta de los últimos cinco años, la escritura de la propiedad de su casa, el seguro de vida de su marido y las acciones que tenga de telefónica ónica. Muy bien. O sea, que para pedir un crédito, lo que tengo que demostrar es que no me hace falta. Exactamente. Muy bien. Pues estupendo. Óigame, ¿y me lo van a dar, sí o no? ¿El qué? ¿El crédito? Sí. ¿Sí? ¿Le vamos a dar el crédito? Sí. A ver, díganos su número de cuenta. El 25, 64, 32, 37, 42, 27, 89. A ver, ahora repítamelo pero más despacio. Mire, tómelo de mi cartilla que es más cómodo. Sí. A ver, gracias. A ver... ¿Lleva usted mucho tiempo de clienta en este banco? Más de 30 años. Pues no tiene usted un duro, ¿no le deprime y me? Pero bueno, esto es el colmo. ¿Pero me van a dar el crédito para comprar otro lavado, así o no? Tome, señora, rellene este formulario y póngale tres tirios a su santo favoritoito. ¡Bueno día! Esto es un atraco. Mantenga la calma y no le pasará nada. Lo que me faltaba, un atraco. Sí, pero ¿no me ha debido entender la señorita? Sí, sí que lo han entendido, sí. Lo que pasa es que aquí son muy bordes. Ah, perdónenme usted. ¡Bueno día! Le decía que esto es un atraco. Mantenga usted la calma y... ¡Hola! ¡Ya he perdido la cuenta! ¡Está usted contento! ¿Se puede saber que quién eres? Yo... Yo... Yo es que venía a atracar. Pues pase por la otra ventanilla, es que no me quede ocupada, Ada. Perdón, perdón. Con permiso. ¡Bueno día, señorita! Que le decía a su compañera que esto es un atraco. Y no puede venir usted a primera hora. Tiene que venir cuando más trabajo tenemos. Vuelva mañana, hombre. Oiga, señorita. Esto es una vergüenza. ¿Pero qué clase de atención al cliente es esta? Usted cállese y espere su turno, ¿no? De mesos. Cuidado, señora, que estas cosas las carga el diablo, ¿eh? ¡Ah! ¡Todos al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Oiga! 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 ¡Pero qué hace! Es que me acojonaba hasta yo, señora. Venga. Oiga, señorita. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Sal tú, sal tú, sal tú! ¡Sí, hombre! ¡La estabas atendiendo tú! ¡Señorita! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga aquí, por favor! ¡Más! ¡Así! ¡Señorita! ¿A qué? ¡A que ahora va a estar mucho más simpática! ¡Sí, sí! ¡Mucho más, mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más, mucho más! ¿Quiero caramelitos? ¡No, no quiero caramelitos! ¡Quiero que atiendan a este señor como Dios manda! ¿Me puede dar el dinero que tenga, por favor? Si usted es tan amable. Es que la caja es de apertura retardada, Ada. ¿Pero qué retardada ni qué niño muerto? ¡Madre mía! ¡Es usted como Harry el sucio en versión meruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo bien que le voy a pasar con esto es la rebaja! Bueno, y ahora, si es usted tan buena, devuélvame la pistola. ¡Qué alquilada! No, 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 no. Pero usted sabe lo bien que me siento yo con esto. Vamos. En 30 años que llevo fiándoles al banco mi dinero, ellos no me han fiado ni el bolígrafo. ¡Vamos! ¡Tome, señora! ¡Lléveselo! Es que lo tenemos atado porque hace bonito. ¿Hito? No, no quiero. ¿Desea algo mal, señora? No quiero el bolígrafo. Quiero que ponga al día mi cartilla. Sí. ¡Y que me haga la pelota! Sí. Además de ser usted una gran clienta, es usted una mujer elegantísima. ¡Más! ¿Y cada día está usted más joven o bien? ¡Ay! Es muy falsa, pero me encanta. Bueno, pues yo como que me voy a machar. Voy a coger un poco de dinerito para la compra porque esta señorita seguro que ha apretado el botón de la alarma silenciosa y la policía como que ya estará en camino. ¿Lo has apretado? ¡Sí, pero muy fológita! Igual que no lo han olvidado. ¡Qué, qué! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Las manos separadas y los pies sobre el mostrador. ¡Pero milagros! ¡Hola, cariño! ¡Qué, qué, qué! ¡Pero qué haces! ¡Cuidadito! ¡Cuidado, hombre! Oye, ¿pero tú qué haces aquí? Nada. Es la primera vez que me tratan bien en este banco. ¿Quieres una, una cubertería? Ven aquí. Señorita, ¿verdad que nos regalan una si abrimos otra cuenta? Y si no, la abren también, señora. Anda, anda, venga. Venga, que te vamos a llevar a casa antes de que me metas... No, 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 no. A mi amigo y a mí nos vais a dejar en el mercado que tenemos que acabar de hacer la compra. Ya verás, como nos dejan la merruza, a tres kilos el euro. A tres... Un euro tres kilos. Me voy con ustedes, me voy con ustedes. Y deja ya la pistolita, mujer. ¿Eh? Oye, pero tú no habías venido a pedir un crédito. Claro que sí, pero que es que con esto no te hace falta almazapeles, ni firmar nada de nada. No. Vamos, esto vamos. Ni que alber el crédito, ¿eh? Regalo de la casa. Oye, tú de esto ni una palabra a nadie, ¿eh? Venga, vámonos, venga. Está increíble ustedes. Milagros, tía, venga. Anda. Vámonos, hijo, vámonos. Tranquilo, que vas conmigo. Tranquilo. Si esto nos pasa, por tratar bien a los clientes. Me voy a comer. ¡Que estrés!